Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero Once camisetas y por dentro un corazón que late al son de la grande y del pequeño guayaquileño Hoy tengo fiesta en el monumento porque juega Barcelona come cosa sensacional Dale, dale Barcelona sobre la cancha no habrá rival porque gana Barcelona Pues con todo ya es el final siempre siempre Barcelona Barcelona, Barcelona Has nacido humilde y eres más grande que el sol Llevas el alma llena de nobleza de tu belleza Niños de batallas que libraste con honor que han convertido en amo y soberano ecuatoriano Hoy tengo fiesta en el monumento porque juega Barcelona come cosa sensacional Dale, dale Barcelona Dale, dale Barcelona sobre la cancha no habrá rival Pues con todo ya es el final siempre siempre Barcelona Come el chico Barcelona 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 barcelona